Compra ahora los mejores juegos con descuentazo en Instagaming con mi link Y cuantas más ventas con mi enlace, más ganas de que te abrace Y por supuesto, mamadísimo vas a estar con esto Compra la mejor suplementación del mercado en Procis con mi link Y utiliza mi código otaku.fs para llevarte un regalazo Y si te aborres trabajando, te puedo entretener a la hora de comer en Twitch ¡Suscríbete! Agilidad, muchas gracias, igualmente por no tirarme de pies ligeros Pues ya voy a venir, cabrones, ya voy a venir Lo que me digáis vosotros Buen mapa, ¿eh? También ¿Se ve bien? Vale A ver, intuyo que a lo mejor en Mobile se ve peor, ¿no? Una legión, tío Está calentado la legión Encima con ruina Vamos de acá Quita, 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 quita Por favor, que no pegue a nadie Tiene bambúsel Para acá, bebé No, Soma Balón ¡Mierda! Soma, cabrón, la has liado Mamahuevos Hostia, me he quedado pillado con la esquina, tío Vale, respeta los pales Viene para acá Soma, mamahuevos Soma, mamahuevos Soma, mamahuevos Voy a tener que apurar pales Buena esa, buena esa, Soma Buena esa Uy, qué bueno el Soma, tú Aquí, aquí Quédate ahí, eso es, eso es Muy buena, Soma Muy buena, hermano Muy buena, Titán Puto amo El puto amo el Soma ese El puto amo, chico Hostia, encontrarte a alguien que te tanquee contra una legión Es como encontrar un tesoro, eh Qué grande el pavo, tío Qué grande Vaya huevos, como un caballo Ah, encima el otro se ha rayado ahora, ¿sabes? El otro se ha chingado Ha hecho, como mamahuevos Que no me va a dejar pegarle a ese terribiento Qué bien hecho, tío Los Somas que me estoy encontrando Juegan muy bien, la mayoría, eh He de decir que Joder, que la mayoría, tío Se esfuerzan, eh Hacen sus cosillas, guays No, shit Ah, cabrón Porzo ahí, bien hecho, bien hecho Porque si no me podía haber agarrado de la taquilla Que era lo que estaba intentando el tío No pasa nada, eh No pasa nada Si se va a buscar a los otros De chill Vale, está por aquí Va a saltar la window Eso es Tenemos el palet todavía Lo agasto Es lo que hay No me la riego Por si tiene furia espiritual O cualquier mierda de estas Nos marchamos del área Vamos a marchar lejos Es lo que hay Ventana por allí Uy, no sé si llego, eh Vamos, Soma, Soma Wow Vamos, hitazo al aire Perfecto Cagaste, legión Te precipitaste Vale, le jugamos por acá ¡Qué buena, hermano! ¡Qué buena, hermano! ¡Joder, Soma, macho! Tremenda paja Te voy a hacer, güey Vamos ahí Esta legión, eh Un poquito de Soma A ver si se asoma O no se asoma Esa es Buena hostia Ahí a la ventana Yo me quedo por aquí Mi niño ¡Sáltame! ¡Sáltame! ¡Eso es! Sáltame otra vez ¿No? Pues nada Al palo que no vamos Una dola Te la agatola Pa' ti Nos metemos Partes Me marcho Vamos a jugarle otra vez En la doble window Eso es Mira lo que estoy viendo por ahí, eh Mira lo que estoy viendo por ahí, tú Corre, corre, corre Corre, corre, mi niño Corre, mi niño Corre Dios ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué destrozada, chaval! Cago en la hostia Te están sangrando los huevos, tío ¡Dios! Cómo te los tengo ya, eh ¡Joder! Bien hecho, legión Ya era hora, cabrón ¡Buah, chaval! ¡Vamos, chai! ¡De locos, joder! Bien hecho, tío Bien hecho Buen lupeo, eh Buen lupeo Insano Cómo hemos combinado ahí De locos, tío Vale, queda un motor ya Primer cuelgue, tú Se tiene que estar cagando En los dos somas, tío Se tiene que estar cagando En los dos somas Míralo Se rinde Ya está La partida A F Vamos a ver si le podemos Meter un poquito, ¿no? De Mario Vale, va a intentar Ir a por el cuarto hit Vamos a intentar Escondernos nosotros Ahora mismo Lo que tienen que hacer Los chavales Es reparar como Como cosacos No hay que quitarse esto Porque va a tirar A la clodeta ahora De un golpe Pues ya tiene el cuarto hit Esperamos un poquito Esperamos un poquito Vale, bajamos ahí al límite Y nos vamos para la casa de chapa Que creo que ese motor Todavía no lo han reparado Podríamos utilizar sabotaje Si tira Nah, pero no lo ha tirado Con el poder La ha cagado No sé qué ha hecho la legión Sale y auto Mej estará por aquí reparando, ¿no? Ah, no Esto está reparado Mierda Pensaba que estarían por aquí Bueno, podría hacer Ah, aquí están, ¿no? Que la ruina Ni siquiera la han quitado La ruina Ni siquiera la han quitado No, dale, dale No te preocupes Estamos bien, estamos bien Porque el otro La clodeta está lupeando De Cristo, ¿eh? Bueno De eso no digo nada Pobrecilla, tío Pobrecilla Vale, tiene gancho allí cerca Vamos a probar Por si tiene flagelante Vale, me da el Los tres toquencitos esos Del cuelgue que le ha hecho Al compa No, pero ¿Cómo has caído, tío? Vale, hemos metido ahí Un poquito, ¿no? La velocidad de reparación Tiene encima un gancho al lado Cagada por parte de ese Soma, tío Cagada que asoma Lo mejor dicho ¿Dónde se lo va a llevar? Vale, metemos ahí la adrenalina Que por eso ha ido la mectomas Para allá Hemos metido ese busteo de velocidad Por lo tanto, supongo que rescata seguro Eso es Nosotros vamos a ir a la puerta Porque ahora mismo son dos en esa área Y nadie está abriendo Entonces Necesitan alguna salida, tío Necesitan algo La otra está Abriendo la puerta ¿Qué está haciendo la legión? No entiendo Supongo que está campeando al otro, ¿no? Ah, no O está persiguiendo a la Claude, claro Pero hay Mech Lo que debería es rescatar a ese Y venirse para acá Abrimos porque hay uno En el gancho Vale No pasa nada ¿Deberíamos escapar? Pues sí La verdad es que sí Vale, pero es que también Está en el área ¿Mech? Uf, intercambio Ah Intercambio Yo no tengo nada para Puedo quitarle el gancho A la legión Es lo único ¿Pero qué mierda estáis haciendo, cabrones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Quiero que No tiene guardián, por favor Venga Inquebrantable Tenía inquebrantable la otra, tío Y esa también Tiene inquebrantable, ¿no? Sí, míralo Tenían dos inquebrantables Me acabo de dar cuenta Por eso no me he escapado Me he fijado, tío Que tenían inquebrantable Porque han subido muy rápido Lo que es el La La recuperación en suelo Vale La legión va a venir a por mí Necesito Necesito que nos curemos, tío Están en la puerta de allí, ¿no? Sí Vale, pero la legión va a estar pendiente Porque sabe que yo estoy ahí Ah, están aquí Os escucho Buah, se viene, se viene, ¿eh? Se viene momentazo A ti, a ti Se viene momentazo, chavales Se viene momentazo, ¿eh? Cuando teníamos la partida Sin ningún tipo de esperanza al final Creo que se va a venir el momentazo del día Espérate, que ahora La cajada máxima, ¿no? Puede ser muy bueno o muy malo Esto que vaya a pasar ahora Muy bueno o muy malo Yo voy a bordear por la parte de fuera ¿Vale? Por acá, que no me vea bien Que no se entere, que no se entere Que no se entere Que se fije en la otra Eso es Dale, dale Ha pegado encima la del gancho Cojonudo Hostia, cuidado, ¿eh? Cuidado con la cantidad masiva de hits Cuidado con la cantidad masiva de hits Que ahora tiene mas velocidad de movimiento que nosotros Nos tenemos que marchar por este lado, gente Hacemos la de que nos vamos pa'l otro ¿Se escapan? Dime que si, porfa Pero ¿La amarro? No, se ha escapado, se ha escapado No, el suma lo agarra ¿No? ¿Qué han hecho? Hostia, que se han escapado Que bien Dios, me estaban poniendo nervioso, cabrón Vamos a ir De locos Partidaza contra la legión Joder Mi madre, macho Estaba ya sintiendo apuro por ellos, ¿eh? ¿Y qué están haciendo? A ver si va Porque A la Clodet yo creo Claro, le tienen que haber hecho la de La curación Tech ¿No? Ahí al final En plan Curarla en el suelo Que el otro ha metido hostias Y por eso han caído juntos Y la otra se ha marchado Y luego la otra Como que ha hecho la curación al Soma, ¿no? Y parece que al final Oye, pues Se han ayudado un montón Y la han hecho súper bien, ¿eh? Muy buena partida, tío Muy, muy buena partida ¿Ves? Los dos inquebrantables Cómo lo sabía, cabrón Es que me he fijado justo Y he dicho Hostia, han subido súper rápido los dos Y justo cuando ha cogido a Meg He visto a Clodet Que igual Levantaba Porque yo me podía haber pirado No había haber dicho Iros a la mierda Cualquier otro lo hubiese hecho Pero Al darme cuenta he dicho Eh Espérate, espérate Que aquí todavía queda partida Buena partida, tío Muy divertida Muy entretenida Me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho Es normal que la legión al final Se quedase a vivir conmigo Porque primer cuelgue Un motor O sea Es lo que hay ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!